...a sus pies, porque se cae justamente el defensa de Nashville, primero trompieza, y después aquí se cae y ya no llega a enganchar la pelota, la quiso hacer, de la cáscara no, cuando se hace la cáscara ganando como 5% de grandes, quiso hacerla de lujo, no logró definir de buena manera y desperdiciar la opción. Se le patina el pie en la barrida, ya no puede conectar, la intención era cruzar totalmente el arco, yo veo un resbalón de último momento.